Argy e Tagarby, dos héroes como tú que nos ayudarán a detener los bulos y las habladurías. Y es que ante la fuerza de los hechos, la mentira se deshincha. ¿Nos ayudas a combatir la posverdad? La máquina del tiempo Ante la crisis de las personas refugiadas, hay quien prefiere cerrar los ojos al presente e imaginar un futuro apocalíptico y aterrador. Pensad que ya tenemos bastante con nuestros problemas como para hacernos cargo de algunos más. Pero los refugiados y las refugiadas no siempre fueron de Siria, Afganistán o Eritrea. Durante nuestra guerra civil, medio millón de personas, entre ellas casi 20.000 quipuzuanos y quipuzuanas, cruzaron la frontera francesa huyendo de la represión y la violencia. Y aunque pongan mil excusas, en realidad los países ricos solo hemos acogido un 16% del total de las personas refugiadas que hay en el mundo. Visto así, lo de nuestra crisis parece una excusa. Y da un poco de vergüenza, ¿no? Hay quien cree vivir en una película del oeste y desconfía de los forasteros. Creen que entre las personas refugiadas pueden colarse muchos terroristas yihadistas. Pero un gran número de personas refugiadas huyen del terrorismo yihadista. Más del 63% de los atentados han tenido lugar en países musulmanes. Una barbaridad comparado con el 0,4% sufrido en la Europa Occidental. Y además pasan controles exhaustivos antes de obtener el asilo. Pero vamos, que si todo esto no nos convence, una cosa está clara. Los acuerdos internacionales nos obligan a dar asilo. Aunque esos acuerdos parecen papel mojado. En España, en 2015, nos comprometimos a reubicar y reasentar a 17.337 personas refugiadas en dos años. Y solo hemos cumplido con un 11%. Es decir, 2.782 refugiados y refugiadas. Vaya que no es que sea papel mojado. Es que hay quien lo ha convertido en confeti directamente. En nuestra mano está exigir que se cumplan nuestros compromisos y que se trate a los refugiados y refugiadas como seres humanos.